Eres tú, solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz ¿Cuánto tiempo el ser te queda para llegar al final? Te preguntas tú a diario sin una respuesta ya La lucha será eternamente hasta allá un cabrón Que controle o manipule con sistema religión Eres tú, solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz Eres tú, solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz No creas el discurso divaba de un señor que promete paz y avances de lujo y corrupción No importa que se esté en contra de la guerra, me matan Ellos te dan dos locores, siempre todo lo que le dan Eres tú, solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz Solo tú, solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz Solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz Ju, solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz Solo tú, solo tú, que le guinas peso a tu propia cruz Solo tú, del tractor, carbongasito a tu propia cruz No category, mejor tú, que le guinas peso a tu propia cruz Esperanza Sluta